Bien, ya instalados un nuevo miércoles por la noche aquí en el set de En Tu Propia Ley, en el Teatro Opus de la Ciudad de los Andes. Nuestra invitada está haciendo prueba de sonido, pronto la vamos a tener junto a nosotros. Decir que ella nace en Putaendo, tiene nueve hermanos, desde muy pequeña ella siempre ha dicho que ha estado muy orgullosa de su familia, una familia modesta de campo, pero ella comienza a incursionar en algo muy interesante. Partió como trabajadora de casa particular y hoy en día tiene un rol muy importante, no tan solo a nivel país. De esto y más vamos a conversar con nuestra siguiente invitada. Así que usted siga con nosotros. Decirle que ella es Bernadita Muñoz. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 Bien, ya lo anunciamos, nuestra invitada está con nosotros, ya chequeó sonido y todo. Bernadita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y usted cómo está? Ah, muy bien. Gracias por venir y aceptar esta invitación. Tenemos que recordar a la gente que está al otro lado de la pantalla, que tuvimos una conversa por ahí, pasadito un año. Casi los dos años atrás. Y ahí tuve la posibilidad de conocerte y tú no has parado, sigues haciendo cosas y para mucha gente que no te conoce, hoy será una noche increíble en donde vamos a redescubrir nuevamente a Bernadita Muñoz. ¿Te parece? Muy bien. Bien, hoy día, bueno, primero me imagino que tuviste un día intenso, mitad de semana, miércoles por la noche. ¿Te costó llegar mucho? No, me vino a dejar mi hijo. Tu hijo, uno de tus amores. Uno de mis amores. Ella tiene dos amores, son sus hijos. Sí, mis hijos. Oye, estábamos empapándonos un poco de tu historia. Tú naces en Putaendo, tú eres hija del Valle de la Concagua. Te desarrollas ahí en tu infancia. Tú autodefines a tu familia, a una familia modesta, sencilla, muy trabajadora. Claro. Y eso también te hizo ser trabajadora a ti a muy temprana edad. Sí. Háblame de qué recuerdos tienes tú de niña, de infancia, jugando con tus amigos o con tu hermano, porque tú tienes nueve hermanos más, ya, una cifra no despreciable, con ellas son diez. Entonces, me imagino que hacían muchas maldades cuando papá y mamá salían a trabajar. Sí jugábamos harto. Teníamos una casa gigante, con mucho patio. Jugaba mucho, hasta muy tarde. Bueno, mi papá murió cuando yo tenía ocho años. ¿Tienes una imagen un tanto difusa, me podría, quizás? Sí, mi mamá hizo de papá y mamá. Pero... ¿Taría difícil? Difícil, porque con diez hijos y él murió muy, muy joven, murió en el 74. ¡Guau! Fue también... ¿Un tema de salud? Y un poco parte del... Del 73. ¿No quería pensar que fue del golpe del 73? Claro, también, sí. ¿También tuvo algo? Sí. ¡Guau! Sí, y él también era como sindicalista de los obreros para el campo. Así que yo pienso que heredé como la parte de él. Del servicio social. Del servicio social, sí. De la lucha por los derechos. De los derechos, sí. Tú arrancaste... Bueno, háblame de tu infancia y háblame de la básica. ¿Qué recuerdas de ese entonces cuando estabas por allá? En la básica. Sí, claro. Bueno, siempre fui como la líder del curso. Siempre también como este de lo social, a mis compañeros. Formabas parte de la directiva, me imagino, también, ¿no? También. ¿Tenía algún rol por ahí? Sí, siempre, siempre. Y si quebrábamos un vidrio, yo me acuerdo que decía, no, yo lo compro, yo traigo y lo compro. ¿La dinerada del curso? Así que... Pero tú decías, yo lo compro, era como por el fondo, no es que tú hubieras el dinero, sino que tú buscabas la solución. La solución, sí, la solución. Y sí, lo colocábamos. Era muy bonito. Mi infancia fue bonita en el campo. Lo único que sí es que a veces nos sentíamos discriminados porque en ese entonces los parceleros no tenían derecho a tomar leche del colegio. Las galletas del colegio eran muy ricas, los almuerzos del colegio eran muy ricos. Ah, pero ¿por qué no? Porque tenían un buen pasar, al parecer. Claro, entonces no teníamos. Y a veces uno, los niños que se quedaban, por ejemplo, a veces se lo daban a uno, pero por debajo. O te convivían una galletita. O una galleta, sí. O dame tu leche si no te gusta y así. Pero siempre, o sea, hacía como cambalache yo. O sea, daba mi sándwich por una galleta. Ah, ¿te gustaba también el tema del trueque? Sí. Sí. Bueno, y pasa también cuando uno está niño, muchas veces quiere lo que quiere a la masa. Claro. Todos comen galletas, todos toman leche del colegio y como tú no. Claro. Ya también en ese entonces ya se estaba dividiendo, como siempre ha sido, lamentablemente. Sí, como siempre ha sido. Así que tengo bonito porque siempre fui como la líder de los cursos. Y después cuando tuve mis hijos también como en el colegio... ¿Fuiste mamá joven? Sí. ¿A qué edad? Joven, a los 18. ¿Eso te generó un vuelco tremendo? ¿Te hizo cambiar mucho el switch? ¿O tú ya estabas más o menos preparada para esa instancia? No, pues uno nunca estaba preparada, pero fue bueno. Bueno, gracias a que fui, me quedé embarazada estudiando. En mi casa no les gustó mucho, así que tuve que salir a trabajar. Y allí aprendí el rubro de ser trabajadora de casa particular. Es importante porque aquí vamos a entrar a un tema que es muy interesante, pero antes de que entremos a este tema, nuestro director me está haciendo señas, que me dice que tenemos que dar paso a algunos de nuestros sponsors. Así que vamos a aprovechar la instancia, Bernadita, de agradecer a nuestros amigos de Lomo House. Mira, tenemos ricos sándwiches, luego vamos a degustar, ellos están ubicados en Avenida Santa Teresa 194, aquí en los Andes, partiendo con sándwiches de un cuarto de siglo, con receta tradicional, así que tiene que ir a conocerlos. Por acá también me acaba de llegar un nuevo modelo de la familia Puma, que está en todas las tiendas de Casani, el Gran Valle de la Concagua. Es un modelo muy fresco de verano, del número 35 al 42 y medio, para que usted vaya por el suyo. También vamos a aprovechar la instancia, estamos chequeando imágenes de tiendas Johnson, los Andes, que en cada semana me viste, me dice JL, este blazer lo tenemos para ti y para esta semana. Así que muchas gracias, tiendas Johnson, los Andes. Bien, Bernadita, ¿qué te parece? ¿Estamos con tu sponsor? Sí. ¿Estamos bien? Está bien. Y muy bonito de ese... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muy bonito. Oye, volviendo con el tema de que te volviste, tuviste que trabajar a tempranera, tu vida cambia, ya tuviste que dejar de lado, pensar en estudios futuros y todo, tuviste que dedicarle a tu hijo. Claro. A tu primer hijo, al primogénito. Sí. Y ahí tú tomas un trabajo que en el fondo yo diría, por favor corrígeme, que te marcó de ahí en adelante. Claro. Porque hoy en día, bueno, Bernadita parte tomando un trabajo como empleada de casa particular, ¿cierto? Y de ahí en adelante ese hilo nunca se cortó. No. Háblame de aquello, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo llegaste a esa casa? Bueno, cómo fue esa experiencia en esa casa, cómo llegué a esa casa, eran conocidos de unos vecinos, era un abogado y me fui a trabajar con ellos. Puerta afuera, puerta adentro. Puerta adentro. ¿Y cómo lo hacías con el tema del bebé? Es que yo estaba embarazada cuando me fui con ellos. Después ellos me dijeron que lo podíamos dar en adopción, que en ese tiempo también. Pero la idea que te estaban dando era descabellado. Sí, no, yo decidí tenerlo. Porque antiguamente también tenemos que decidir a ustedes que están en sus casas y sobre todo para la gente joven, que hoy en día los jóvenes ellos hacen su propio destino, ellos toman las decisiones, ya sea para vivir o para mal, le dan nomás. Porque antiguamente los grandes decidían por los hijos, independiente que tuvieran 20 años, 17 años, decían esto es lo mejor para ti y después lo vas a agradecer. Pero yo me fui un tiempo nomás, o sea, yo estuve un tiempo en esa casa y vi, por ejemplo, que mi hijo pasaba muy solo en la pieza. Entonces lo que hice fue, me fui a trabajar en una cosa agrícola que nunca había trabajado. Limpié pasas, trabajé en packing, en invierno limpiaba pasas. Primero lo hacía al día porque la empresa era conocida de la hija del jefe, del dueño. Entonces un día me vio conversar con ella y él se enojó y me mandó a trato. Y yo lloraba y le decía yo, uy, nunca he trabajado a trato. Para que produzca y se dedique menos a conversar. Y fue, ella me dijo, no, me dijo, te va a ir súper bien. Y gracias a Dios me fui súper bien porque era la mejor limpiadora de pasas. Te volviste. Y hacía a veces cuatro turnos. Y fui juntando plata. Guau. Entonces siempre me coloqué. Y siempre las compañeras decían, pero revisenle las pasas a ella porque cómo iba a ser tan rápida. Y metían los jefes las manos así para revisar las cajas de plata. Todo bien. Impeque. Entonces yo dije, no, la vida, uno se forja la vida. El destino se lo hace uno. Y el destino, yo siempre he dicho que si uno se queda ahí y dice, no, no voy a poder. Pero yo siempre dije, no, yo puedo más. Y voy a tener mi hijo y le voy a dar buena educación. Y le voy a dar buena vida. Y él se transformó en el fondo como tu motor, tu inspiración para poder empezar a hacer planes también con él. Claro, yo después empecé, yo dije, ya en tal año más, tantos años más tengo que tener mi casa y así. O sea, me fui poniendo meta. Y la fuiste cumpliendo. Y la fui cumpliendo. Por eso a veces cuando la gente dice, no, es que no se puede. Y sí se puede. Se puede salir adelante. Oye, y le vamos a contar a toda la gente que está viendo a esta hora de la noche y que tú vienes llegando, hace dos semanas llegaste de, ¿dónde vienes? Cuéntame. De Brasil. Brasil. ¿Qué estás haciendo por allá? Vacaciones me imagino, ¿no? No. Es lo que puede pensar la gente, ¿no? Toda la gente piensa lo mismo. Ah, pero no, no eran vacaciones. Que yo viajo mucho y que viajo a vacaciones. No, viajo a capacitarme. Pertenezco a la Red Mundial del Trabajo Doméstico, a la Conlatrao. ¿Cómo es la sigla? Conlatrao. Conlatrao. Que es Confederación de Latinoamérica y el Caribe de Trabajadoras Domésticas. Del hogar. Del hogar. Del hogar. Tenemos que decir que tú primero, bueno, llegaste... Hace poco fui a Ecuador. Hace dos meses. Ya. Que fue la primera parte del curso. Y ahora fui a Sao Paulo, Brasil. ¿Cuántos días estuviste ahí? Siete días. Pero, ¿son todos los días intensos o uno tiene tiempo de realmente darse una vueltecita, conocer algún lugar turístico? Fue una noche que sí pudimos ir a una escuela de zamba. Y después el día, un día lunes, que fui todo el día a conocer, por ejemplo, un parque. ¿Hay momentos de relajo también? Sí, sí. Sí hay. Oye, cuéntame, ¿cómo empieza esta escalada? Porque tú dices que en el fondo, si uno se lo propone, todo se puede, ¿cierto? Sí, bueno, ¿cómo se...? ¿Cómo partiste desde lo más micro? Partí y me di cuenta que al ser trabajadora de casa particular, había muchos abusos. Uno se acostaba a las dos de la mañana y se levantaba a las seis de la mañana. La gente iba a buscar gente del campo, que era maltratada. Hacían bañarse con agua fría, a veces no eran las mismas comidas. El lado obede de lo que muchas veces uno no se imagina. Entonces, siempre yo decía, no, yo tengo que luchar por estas mujeres. Yo tengo que luchar por estas mujeres. Bernadita, mira, sabes que está como muy interesante este tema para poder desarrollarlo ya derechamente en el segundo bloque, porque además, nuestro director me está dando instrucciones, me dice que este primer bloque ha terminado, así que usted siga en nuestra compañía, vamos a la primera pausa comercial y ya estamos de regreso. Así que, mientras, un salud con juguito, gentileza de Teatro Opus. Vamos, regresamos. Salud. Hello. ¡Suscríbete! 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 presencia y a luchar primero fue ser visible ante un presidente que el tomar en cuenta el trabajo doméstico y bueno y hacernos visible ante la sociedad ahí nosotros cuando yo tengo las primeras desde la cámara una conferencia de prensa que yo nunca jamás la había hecho entonces tuve una mesa con muchos micrófonos hay muchas cámaras por ser la cara visible de este movimiento para poder subirle la autoestima a las trabajadoras de casa particular de allí tuve mucha prensa donde lo fueron a ver cómo vivían las mujeres en santiago hacer reportaje hacer reportaje y fue un boom o sea en qué año fue suelo menos mucho angelito yo creo bueno el año que tuve más boom fue el 2009 2010 cuando por primera vez ya hacíamos la ley de los feriados nosotros trabajamos pascua año nuevo o sea no tenían derecho a estar con la familia con los hijos con no con sus maridos y sus hermanos nada 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 entonces ahí nosotros le trabajamos con la presidenta michelle bachelet bueno y los asesores que teníamos eran buenísimos y ahí le hicimos ver también ella pregunta que qué otra persona tiene 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 problemas de los feriados y nosotros le hicimos ver que el rite y también trabajaban hasta tarde el día de de año nuevo de pascua y que en el fondo también empezaste a luchar por personas que no estaban dentro del gremio claro es que ahí en las mesas de trabajo con los asesores tanto del gobierno como los asesores nuestros y las organizaciones nuestras uno va generando un vínculo que uno empieza a hablar de los demás trabajadores porque ahí como vamos revisando el código del trabajo todo mira el código del trabajo y se va viendo quiénes son los otros trabajadores que tienen este problema que trabajan los feriados entonces ahí uno les va diciendo también por mí de lo vamos perfecto claro los hospitales tienen pero le dan dos días libres si trabajan un día festivo y entonces nosotros les decíamos los otros que tienen los problemas igual que nosotros el retail porque el retail y trabaja hasta las 12 de la noche a veces y llegan a dar el abrazo a su casa o a ver su casa y al otro día a veces también tienen que trabajar la gente va a última hora los supermercados entonces también es interesante de nardita muy lindo y lo rico que uno va quedando en la historia está bien me gusta mucho en la historia también tenemos que decir que está si hablamos de historia tenemos que decir que a carlos andes lomo house ya lleva un cuarto de siglo y hoy nos está acompañando simbólicamente con estos sándwiches que luego los vamos a degustar están ubicados ahí en avenida santa teresa 194 en los andes saludo a pablo y a todo el staff de colaboradores por acá tenemos ya lo dijimos en el primer bloque este modelo de la familia puma que está en todas las tiendas de casani del gran valle de la concagua usted puede ir por la suya está en este color y muchos más del número 35 al 42 y medio y ya lo dije también en el primer bloque agradecer a tiendas johnson estamos viendo imágenes johnson como siempre cada semana vistiéndome para estar siempre a la vanguardia de la moda así que muchas gracias johnson los andes entonces se comienza a generar toda esta batahola está esta prensa candente que te hace tener ahí en vitrina de manera cada vez más permanente y tú comienzas a marcar un antes y un después y los beneficios empiezan a llegar por los angelitos que estaban en ese entonces contigo como tú lo autodefines si yo creo que era mi tiempo el tiempo del momento en el momento conocí gente maravillosa he conocido gente maravillosa y yo creo que sí que yo creo que todo se da en la vida no sé yo creo que con humildad y educación uno llega muy lejos y otra cosa más bernardita lo que también te por lo menos yo siento que te identifica en la perseverancia claro entonces tú has sido muy perseverante y ahí he estado y siempre siempre presenta qué bueno hoy yo te quería preguntar sabemos que todo chile ya hoy tenemos cerca de 10 ciudades podemos decir que están ya organizadas a lo largo todo chile y eso es buenísimo 10 filiales 10 filiales a lo largo hace muy poco se abrió con los andes también claro hace dos años y medio acá en los andes por qué costó tanto aquí en los andes estamos tan cerca de ti digo yo la presidenta y se arrancaste como el 2008-2009 estaba arriba de la pelota en el boom claro no sé y tardaste tanto en llegar a los andes porque tarde tanto estando tan cerca digo yo a veces el tiempo también porque hay que tener colaboradores mi resto del directorio nacional está en santiago está en regiones del sur entonces después ya acá hablamos con las de chicas de san felipe y ellas tenían que salir a buscar que tenían que apoyar y si las chicas entendieron esto también es compromiso o sea esto de formar claro sindicalizarse también lleva tiempo y dedicación y aquí también tuvimos mucho apoyo de pro demo y mucho apoyo también de la inspección del trabajo acá en los andes y mira hay mucha gente que lo mejor en algún momento bueno está viendo el programa o en algún momento lo va a ver y dice ya y ella viaja tanto y quiero que va a ser a esos viajes y yo escuché que dijo se capacita pero como eso lo retribuye ya lo volca acá en su país como como todo este aprendizaje como lo transmites a estas 10 filiales bueno cada cada viaje que uno hace se llena de empoderamiento de va sabiendo también las leyes las leyes los compendios sobre todo se hacen fuera se hacen en el extranjero ya chile es un estado que está inscrito en la o y te entonces son 183 3 significa para que la gente igual va empapándose un poco que es la organización internacional del trabajo donde se hacen todos los convenios para los trabajadores de todos los países estos convenios como el de nosotros el 189 que el trabajo doméstico que a mí me tocó el 2010 estar allá después fue otra compañera el 2011 se ratificó allá en en la oit se ratificó donde está ubicada en ginebra suiza tuve 21 días ya mira como la vida te bendice muy lindo muy lindo suiza maravilloso y uno puede transportarse los fines de semana a otros países de por ahí cerca a conocer en tren en tren muy muy raro la mano sí y ese convenio tenía que los convenios de dos países ya ratificados dos estados o sea cualquiera de de los países que de los 81 83 países que están inscritos en la oit pueden ratificarlo ya ratificando dos países cada convenio que se saca en la oit los otros países ya ella es ley ya los otros países tienen que ratificarlo tienen que asumirlo tienen que asumirlo porque ellos hacen como un acuerdo ya allá en la oit todo lo avance todo lo avanza las nuevas normas que van saliendo las van ellos acatando las normas los 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 derechos de riesgo todo 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 viene especificado por artículo una letra puede cambiar muchas cosas o sea es muy lindo también estar en eso en esas cosas masivas donde hay más países ahora el que llegué hace poco estábamos 42 países la mitad en el fondo claro la mitad y veíamos lo que era estamos estudiando aparte del convenio 190 que es sobre abuso y acoso y violencia en el trabajo interesante sí que eso es para todo ámbito no solamente para el trabajo doméstico sino que en todo ámbito de trabajo en cualquier trabajo claro interesante bien nuestro director dice que ya estamos llegando al término de este segundo bloque así que bernardita está muy interesante la conversa usted siga nuestra compañía vamos a la segunda pausa y regresamos y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿En qué consiste? No entiendo, sí. Sí, claro. Y para la salud. Por ejemplo, sí. Y eso también pasa por accidente de trabajo. Claro. Y los otros sí podían ir a una mutual. Llegaban igual, llegaban igual, llegaban igual como urgencia. Oye, tú me dices que hay 80, ¿cuántos países son? 83. 83. Yo creo que por favor, saludes, aproveche la instancia, saludar al presidente. ¿Por qué? Porque dentro de los 83 hay un presidente. Sí. ¿Y ese presidente dónde es? O sea, 83 países. O sea, 83 países que están en la OIT. Sí. Todos los presidentes del mundo. Fantástico. Fantástico. O sea, a todos los 83 presidentes de cada país. Así que. En eso está también nuestro presidente, que actualmente es el presidente Piñera. Fantástico. Hay que aprovechar la instancia entonces para saludar a todos estos países que, como estamos transmitiendo en ley a través de YouTube, tenemos estas tres plataformas en donde nos pueden ver en estos 83 países. Y a todas esas, por ejemplo, a la Conlatrado, que es de Latinoamérica y el Caribe, a la AFIP, que es una federación internacional del trabajo doméstico, con la cual, por ello salimos tanto al extranjero. No es porque de Chile me mandan, sino que es porque... Buen punto. Yo, mira, quiero pedirte unos 30 segundos, cortito, porque a la vuelta quiero preguntarte algo relacionado con aquello. ¿Quiénes financian estos viajes? Dame una pausa cortita. Vamos a agradecer en este último bloque a nuestros queridos amigos de Lomo House, que están ubicados aquí en Avenida Santa Teresa 194 de Los Andes, con los mejores sándwiches, así que tiene que ir a degustarlos. También tenemos este nuevo modelo de la familia Puma, ya en todas las tiendas Casani, el Gran Valle de la Concagua, del número 35 al 42 y medio. Tienes que ir por la tuya. Y también agradecer a nuestros queridos amigos de Johnson Los Andes, quienes cada semana están acompañándonos con los mejores blazers, camisas, todo lo que tú quieras. Tienes que subir ahí al segundo piso. Te pregunto entonces, Bernadita, ¿quién financia estos viajes tuyos y los de los 82 países más para moverse o desplazarse dentro del planeta? Bueno, hay una Federación Internacional del Trabajo Doméstico, que financian estos encuentros. Que son encuentros o viajes de Estado, digamos, están enmarcados dentro de las actividades del país, digamos. Claro, la Federación Mundial es una federación gigante y ellos buscan los recursos para capacitar a los grandes líderes de los países. En el fondo los sponsors buscan los lugares, los hoteles donde se van a quedar, la alimentación, los traslados. Los traslados, un seguro de enfermedad. O sea, todo es muy... Nada aquí al azar. Nada. Todo muy, por ejemplo, ven qué país podemos ir para que nos pase nada. Hay un equipo logístico, un equipo técnico, un equipo jurídico. O sea, se mueven 83 presidentes, pero detrás de ellos hay un equipo intelectual, logístico, como tú dices, que está coordinando cada paso, cada futura convención. Todo. Claro. Que quiero aclarar que estos líderes que van de diferentes países son apoyados por una federación internacional. Ya. Pero esta federación es una organización que a mí no me financia al Estado chileno. Ah, ¿no? No. Ah. Es la Federación Internacional del Trabajo Doméstico. Piensan que... Toda la gente piensa que a uno la manda... A mí una sola vez el Estado chileno me mandó a Suiza, cuando fui a trabajar en el Convenio 189. Perfecto. Pero ahora es una federación del trabajo doméstico. Hay países que son mucho más desarrollados en todo esto y... Aportan más también. Claro, y aportan más. Si bien nosotros estamos mejorando las condiciones laborales, pero hay países que están muy adelantados, que tienen su propio seguro de pensión, su seguro que tienen hospitales para ellos. De salud. De salud para ellos. O sea, es muy, muy bonito. Exacto. Pero a mí el Estado de Chile no me financia para salir fuera, en la Federación del Trabajo Doméstico. ¿Cuántos años llevas tú de presidenta? Eh... Diez. 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 Y cuéntame, ¿se hacen reelecciones? Sí. ¿Cada cuánto tiempo? Sí, se hacen reelecciones cada dos años. Yo este año estuve una hora ahí preocupada a las mujeres porque yo no quería este año seguir. Porque igual se agota y porque uno tiene que darle la posibilidad de que suma otra mujer. Otra persona, claro. Otra persona, claro. Claro, darle la posibilidad a otra mujer. Mira, qué bonito de tu parte. Sí. ¿Y cómo se hizo? Al final te convencieron dos años más. Bueno, me prometieron que por último fueran estos dos últimos años, ¿cierto, Brígida? Y que yo pudiera sacarle provecho a la gente más joven. Y en eso estamos, haciendo capacitaciones de líder. Fui a hacer capacitación a Osorno, la Unión y Temuco. Eh... ¿Y estos viajes que están dentro del país, estos traslados y todo, también te lo...? No, esto lo cancela la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular. Nosotros. O sea, ustedes mismas. O sea, ustedes mensualmente van colocando una cuota. Se aporta. Claro, una cuota. Se saca para los viajes, para las reuniones. Claro. Lo mismo que se hace con la Federación Internacional, que los sindicatos o las federaciones de cada país aportan en dólares para estos eventos magno. Y aquí en Chile, para poderse la presidenta ir a un búho en avión a los lugares a capacitar mujeres líderes, futuras líderes, también paga la asociación. O sea, nosotras mismas que damos una cuota mensual para la organización. Aprovecha. Mira, nuestro director dice que nos quedan ya dos minutos de programa. Así que yo creo que lo primero que tendrías que hacer es agradecer a todas las trabajadoras de... De Casa Particular. Ahí está la cámara, por favor, que no se te olvide nadie. La cámara es tuya. Ya, pues, agradecer a todas las trabajadoras de Casa Particular de nuestro país. También agradecer a mis compañeras de lucha, a Ruth Dolate, a Emilia Solís, que sigamos trabajando, sigamos por tener mejoras laborales, no tan solo para las trabajadoras de Casa Particular, sino que viene un momento de trabajar en el Convenio 190. Y también contarles que luego la CTC, acá en Santiago, en noviembre, viene a ser un encuentro masivo, que también va a estar la cumbre acá también. Y ahí vamos a estar presente en eso. Oh, qué bonito eso. ¿En qué mes va a ser? En noviembre. En noviembre, vamos a estar muy al tanto. Sí, así que, bueno, eso, feliz, feliz de representar a las mujeres trabajadoras de Casa Particular en todos los países que he viajado. Si no hubiese sido trabajadora de Casa Particular, no hubiese llegado donde he llegado y no hubiese viajado tanto. Yo sé que hay muchas mujeres que podrían hacer lo que yo hago. Solo tienen que leer mucho y ser, llegar a las personas siempre con humildad y respeto. Qué lindo. Bien, nos quedamos entonces con ese mensaje. No se te queda nadie más. Mis hijos. Por favor, tus dos amores. Mis niños, mis amores, que los amo mucho, que ellos son mi todos. Y a mi mamá. Tus motores, tus motores. Sí, mi mamá, mi mamá que está en cama postrada ya hace cuatro meses. Se llama. Y Dolia Barraza, que bueno, le agradezco y la bendigo todos los fines de semana que la puedo ir a cuidar. Que si ella no hubiese entregado valores, yo no hubiese llegado tan lejos. Mamá, te amo, te quiero mucho y para mí eres la mujer más valiente y maravillosa que existe en este mundo. Qué bonito, merece un aplauso. Y vamos a saludar también a Vigia, que la tenemos acá en el público. Ella está pendiente de todo. Es nuestro segundo director detrás de cámara. Sí. Bien, el compromiso a ustedes detrás de la pantalla es volver, como siempre, cada miércoles por la noche a reencontrarnos en esta charla en horario estelar. Como siempre con una interesante o un interesante invitado, esta vez tuvimos la posibilidad de reencontrarnos con Bernadita Muñoz. Así que solamente darle las bendiciones. Yo también me siento un bendecido a través de este programa. Tengo la posibilidad de encontrar gente tan guapa como tú. Así que nos vamos con un aplauso. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Besitos. Chao, chao. Muchas gracias. A ti también. Chao. Chao, chao.